Esta carrera me ayuda tanto a mí para autoconocerme, para saber quién soy y también para poder ayudar a Jota, que es lo principal. Te meten esas ganas de querer ser el mejor y cómo te lo impulcan es increíble. Estamos tratando de desarrollar proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo no quiero ser el típico ingeniero comercial cuadrado. De aquí me permiten ser creativo y yo quiero emprender. Universidad del Pacífico. Conócenos y decide. Admisión segundo semestre 2014. Gracias por ver el video.